Como quisiera tenerte en mis brazos y hablarte de amor Hablarte de todas las cosas que encienden mi corazón Contarte de los días que te buscaba, las noches que por ti lloraba Ahora tus pasos van lejos y no buscas más mi calor Como quisiera besarte en los labios y darte mi amor Perderme en tu pelo y soñar que mi anhelo no cause dolor Contarte de lo que te gustaba, las noches que por ti lloraba Ahora tus pasos van lejos y no buscas más mi calor No quiero recordar los besos que te di cuando creía que eras mía Nuestro fugaz amor, éxtasis y dolor Tuvo el destino al morir Esas noches de amor que en tus brazos pasé Pertenecen al pasado y ahora estás lejos No escuchas mis besos y no tienes mi calor Solo, muy solo, yo espero añorando El éxtasis de tu amor No escuchas mis besos y no tienes mi amor No tengo más que esa ilusión No tengo más que esa ilusión Que en mi recuerdo queda que el triste dolor Como quisiera tenerte en mis brazos y hablarte de amor Hablarte de todas las cosas que siente mi corazón No tengo más que esa ilusión No tengo más que esa ilusión Que en mi recuerdo queda que el triste dolor Ahora tus pasos van lejos y no buscas mi calor No quiero recordar aquello que nos pasó No tengo más que esa ilusión Que en mi recuerdo queda que el triste dolor No tengo más que esa ilusión No tengo más que esa ilusión Que en mi recuerdo queda que el triste dolor Aún recuerdo los besos, los besos que me entrego Que en mi recuerdo queda que el triste dolor Esas noches de amor Esas noches de amor que pasamos tú y yo Que en mi recuerdo queda que el triste dolor Ahora tus pasos van lejos y no buscas mi calor Que en mi recuerdo queda que el triste dolor Que en mi recuerdo queda que el triste dolor Y que el triste dolor Que en mi recuerdo queda que el triste dolor Que en mi recuerdo queda de mi recuerdo queda Que la triste dolor